Música Operación de la Guardia Civil contra la corrupción en Gerona La Guardia Civil pone contra las cuerdas al señor Puigdemont Lo cierto que se está investigando un desvío de 15 millones de euros Al parecer pues se pagó con cuentas públicas, lotes de navidad, cuentas de supermercado, de restaurante hasta de joyería Todo ello alineado con operaciones de ingeniería financiera, facturas falsas como no y pago de servicios no prestado La verdad que el mito de que España nos roba es falso Porque son los mismos políticos sediciosos los que roban a los pobres ignorantes que les siguen Ya son muchos años saliendo casos de corrupción como el del señor Puyol Que al parecer ha robado más, al parecer según los indicios más de 4.000 millones de euros Y al parecer también el sitio de España, la comunidad autónoma española Donde más personas han sido detenidas del mundo de la política ha sido en Cataluña Muchísimos más que en Andalucía, que en Madrid, que en Valencia, etc. Lo cierto que los sediciosos tienen los días contados Ellos siempre han argumentado pues que lógicamente España es muy mala El enemigo común, desde pequeñitos han cogido a los niños y les han contado una historia falsa Donde no sólo habían sido maltratados por los malos españoles Sino que además les robábamos para mantener, como decían ellos, a los vagos de Extremadura y a los vagos de Andalucía Algo totalmente falso, amigos Al parecer los políticos catalanes roban a manos llenas, hacen falturas falsas Van a la joyería y compran joyas a sus amantes con el dinero de todos los catalanes Y si además utilizan las tarjetas seguramente para pagar las cuentas de los supermercados Mientras los pobres catalanes no llegan al final de mes y esto viven como auténticos marajás Sigue, sigue el proceso separatista a toda velocidad en Cataluña Y la CUC quiere encadenarse directamente ante los colegios Donde supuestamente la Generalidad quiere efectuar la consulta ¿Qué pasará? Esos mosos de esa policía catalana Que la vemos tan ambigua en muchas ocasiones ¿Actuará? ¿No actuará? Lo veremos, amigos La verdad que es que el día 1 de octubre va a ser un aténtico choque de trenes Que nadie espere que no va a pasar nada Porque va a pasar Siguen, siguen con sus mentiras los nacionalistas Y al parecer han cogido un falso nobe de la paz para hacer publicidad del 1 de octubre La Generalidad ha anunciado que un tal Almer Galay, nobe de la paz Hará una declaración institucional a favor del referéndum Pero, amigos, este elemento que han sacado estos señores Pues, lógicamente, ni es nobe de la paz ni nada Todo lo que dicen los independentistas siempre están basados en una auténtica mentira Y no va a ser menos que un nobe de la paz se meta en esta jaula de grillos Como es el referéndum catalán También, también el programa de consultas ya no solo es para Cataluña Amigos, ya lo dijimos Como el proceso separatista triunfa en Cataluña No será que Cataluña se separe de España Sino que España se va a destruir Porque empezarán procesos independentistas en el País Vasco En Navarra, en Baleares, en Valencia Y ya empiezan, ya empiezan en el País Vasco Parecían que estaban calladitos Pero no, al parecer va a haber el próximo 5 de noviembre en el País Vasco Van a sacar las urnas, las calles en 12 municipios del territorio Amigos, es que el nacionalista no engaña El nacionalista busca la independencia de su región Con mentiras, con falsedades, con lo que ustedes quieran Entonces, si ya sabemos de antemano Cómo actúan ¿Por qué no prohibimos esos partidos nocivos para la convivencia? Partidos que solo generan odio entre los ciudadanos ¿Por qué no los prohibimos? ¿Ustedes se imaginan que meterían en su casa A un tipo que quisiera matar a sus hijos o a sus hijas? ¿O a un tipo que quisiera destruir su casa? No, le prohibirían la entrada No dejarían que entrara Pero aquí, con esta democracia Pues esta democracia, entre comillas Que deja que sus enemigos la intentan destruir Pues estamos contra la pared Señores, los independentistas, los sediciosos No pueden tener partidos políticos que lo representen No podemos tener dentro de nuestra casa A alguien que la quiera destruir Y recuerden, amigos Que no les engañen Porque la verdad de la libertad Consiste en estar bien informados ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!